Y pues comencemos con estos taquitos dorados de jamón, que la verdad quedan buenísimos. Vamos a necesitar tortillas calientitas, si no tienes de tortillería puedes calentarlas en un comal. Y rebanadas de jamón, yo conseguí este jamón que es económico y compré 50 pesitos nada más y me dieron bastantes rebanadas. Vamos a empezar poniendo una rebanada de jamón encima de la tortilla y haciéndolo taquito de esta forma. Pero si tú quieres para que te rinda más ponle nada más media rebanada, igual te van a quedar bien ricos. Y así fue como quedaron ya todos los taquitos una vez que estuvieron enrolladitos. Yo los dejo un ratito ahí para que no se me deshagan a la hora de ponerlos en el aceite. Y voy a hacer una salsa de tomate, chile serrano y ajo. La cantidad de chiles es la que tú quieras, depende de cuánto te guste el picor, yo le puse esta cantidad. Vamos a dejarlo hervir por aproximadamente 5 minutitos a 10 para que se cozan súper bien los chiles. Y una vez que estén listos los vamos a dejar enfriar un poquito y los vamos a llevar a la licuadora para hacer nuestra salsa. Y miren amigos que rica queda, esta salsa es mi favorita para los tacos dorados. Y estoy segura de que les va a gustar muchísimo si la preparan. Ahora vamos a picar lechuguita, yo voy a picar poquita, no mucha, pero así finita. Primero la picamos y ya después la ponemos en un recipiente, la lavamos y la ponemos a desinfectar en agüita con gotitas de desinfectante para verduras. Aquí yo ya la estoy desinfectando, la voy a dejar ahí reposar unos 20 minutitos con el desinfectante. Y mientras tanto en un sartén con aceite vamos a poner nuestros taquitos. Ya que esté caliente el aceite vamos a meter los taquitos con mucho cuidado, procurando que queden así pegaditos para que no se vayan a abrir. Los vamos a dejar unos 7 minutitos de un lado y después los vamos a voltear. Yo les recomiendo que lo hagan con unas pinzitas de estas, la verdad es que es muy muy fácil. Esta receta es básica amigos, es muy sencilla, pero de esto se trata de este video, de recetas fáciles que puedas hacer rapidísimo y que no gastes mucho dinero. Una vez que están doraditos por los dos lados vamos a pasarlos a un colador o a hacer toallas o lo que tú tengas a la mano, servilletas, para que escurran todo el aceitito. A mi me gusta que queden bien doraditos. Y los vamos a pasar a un platito en el cual le vamos a colocar crema, yo estoy utilizando crema ácida, pero si en tu país no consigues crema ácida puedes ponerle media crema o lo que tú consigas. La salsa que preparamos. Lechuga. Y quesito rallado. También le puedes poner aguacate o rodajas de jitomate, lo que tú quieras amigos, así fue como quedaron. Y quedaron riquísimos, fue uno de mis platillos favoritos de la semana, pero pues bueno. Gracias. Gracias.